¡Somos 90! ¡Somos responsables! ¡Somos responsables de veras! ¡Somos más de 300 personas! Ya póngase a trabajar, póngase a trabajar Si no es usted peor Y usted no hace nada, reporte, reporte, reporte Buenos días, soy un ciudadano que quiero votar Ya son 8, 17, son 300 personas Vea usted, no puede ser posible Vea usted, reporte, haga su trabajo Gracias por ver el video